¿A qué precio se puede pagar la felicidad? Que no sea con la vida Si volviera a tenerla, si volviera a besarla Por ella daría Hasta el último instante de vida El instante de mi último aliento Si volviera a ser mía Si por quererla, por adorarla Hice un pecado y sufrí mi dolor Entonces no es cierto Entonces no es cierto Que existe el amor Imposible poder olvidar Los ratos de amor Que pasen entre sus brazos Fueron noches de luna Fueron noches oscuras Pero todas bonitas Y por eso la sigo esperando Porque quiero volver a besarle Otra vez su boquita Si por quererla, por adorarla Hice un pecado y sufrí mi dolor Entonces no es cierto Entonces no es cierto Que existe el amor Si por quererla, por adorarla 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 Si por quererla, por adorarla